Mejor para explicarnos todo este asunto que José López Amorano, él es corresponsal de Notimex en Washington D.C. José, José, explícanos. Número uno, cómo se vivió esta comparecencia allá en los Estados Unidos. Y número dos, lo que gran parte del mundo se pregunta, ¿alcanza esto para comenzar con un proceso para destituir al presidente Trump? Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, pues mira, a pesar de que había sido ligeramente desprovista de dramatismo la comparecencia de Comey, porque ayer el Comité de Inteligencia liberó el testimonio escrito, nada que ver. Aquí se siguió con muchísima atención por toda la población, especialmente aquí en la capital de Estados Unidos. Varios bares abrieron con menús especiales etílicos, por supuesto, por la mañana, algunos incluyendo vodka, obviamente por la alusión a Rusia. Muchas, muchas personas las vimos siguiendo la comparecencia a través de la televisión, obviamente en el Club Nacional de Prensa, donde nosotros estamos, fue la comidilla del día. Fue una nube de reporteros. Nuestro propio fotógrafo demoró bastante tiempo para poder entrar al rotatorio de las imágenes. Entonces, realmente había una gran expectativa. Y obviamente lo que tenemos como conclusión, como lo planteaste tú en tu muy buen resumen, pues es el hecho de que hay una contradicción clara entre lo que dice el señor Comey, en el sentido de que el presidente le pidió, número uno, lealtad, y además le pidió abandonar la pesquisa específica sobre el señor Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, y lo que dice el abogado personal de Trump, el señor Mark Asowitz, en el sentido de que el presidente nunca le pidió lealtad y no le pidió abandonar ni la pesquisa específica de Flynn, ni la investigación general sobre Rusia. Esto queda con una idea, una interrogante obviamente muy amplia. ¿De qué manera esto es información válida y legítima para las dos investigaciones en curso? Por una parte, la que lleva a cabo el Congreso a través de sus dos comités de inteligencia, en la Cámara Baja y en el Senado, y por otra parte, el FDI con el fiscal especial Robert Mueller. El punto central aquí es, en el caso del Congreso, no se requiere que haya evidencia flagrante de obstrucción de la justicia para montar una acusación de enjuiciamiento, porque el estatuto es tan amplio que puede ser cualquier delito amplio o pequeño que los legisladores consideren que es lo suficientemente grave para iniciar el proceso. El otro proceso, el proceso criminal por el Departamento de Justicia es mucho más complicado porque no solo se requiere que haya obstrucción de la justicia, sino que se compruebe que hubo una intencionalidad criminal. Así que yo creo que por el momento estamos todavía lejos de que se perfile un escenario muy claro tanto en la parte criminal como en la parte política. Lo que sí me quedó muy claro después de ver el testimonio es que tanto republicanos como demócratas están bipartidistamente hablando de tratar de llegar al fondo del asunto. Y yo creo que estas contradicciones obvias que vimos, primero con la comparecencia y después con la clarificación del abogado el señor Trump, obviamente profundiza la necesidad no solo de que hay una pesquisa, sino de que hay una pesquisa creíble y profunda que aclare de una vez por todas qué fue lo que pasó, si existen las cintas o no existen y eventualmente quien tenga que tomar la decisión, sea el Departamento de Justicia o sea el Congreso, si esto procede a una categoría más alta de obstrucción de la justicia o de enjuiciamiento político. José, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. ¿Qué sigue después de esta comparecencia? Como bien lo mencionas, todavía no hay una tendencia clara de qué vaya a pasar, si se vaya a seguir un proceso judicial, si vaya a hacer en el Congreso, pero estrictamente, ¿cuáles son los pasos siguientes después de esto? Bueno, la investigación continúa, como sabes hay una investigación en marcha sobre el equipo del presidente, específicamente dos de las cabezas más notables de esa investigación son el señor Michael Flynn, Paul Manafort también, que fueron parte de la campaña presidencial y una de las personas que todavía sigue en el equipo del presidente, que es su yerno, Jared Kushner. A ver, sabemos que en el caso del señor Flynn ya entregó más de 600 documentos que fueron objeto de citatorio por parte del Congreso. El señor Manafort también ya aceptó entregar documentaciones y como sabemos, la abogada del señor Kushner, Jamie Gorelli, que fue exprocuradora de justicia, también dice que su cliente está dispuesto a testificar. Así que lo que vamos a ver en las próximas etapas son esas partes del equipo de Trump que aún no dan testimonios públicos, algunos como el señor Flynn invocó la quinta enmienda constitucional que lo protege contra la autoincriminación. Yo creo que veremos más todavía de estos testimonios porque la voluntad y convicción que hemos escuchado de los presidentes de los comités de inteligencia y de sus rangos demócratas en cada uno de los paneles es de querer llegar al fondo. Así que yo creo que en las próximas semanas, meses, continuará esta investigación y veremos hasta dónde llega. Bueno, pues muchísimas gracias, José López Zamorano, desde Washington DC. Él es corresponsal de Notimex en aquella ciudad norteamericana. Muchas gracias. Ahora hasta demandado va a salir el señor James Comey, según el abogado del señor Trump. Muchísimas gracias, José.